El Consorcio de Aguas, Areciar, emprenderá obras de canalización bajo las vías del tren entre las 11 y cuarto de la noche del sábado y las 7 de la mañana del domingo. Las obras implicarán el desmontaje y nuevamente el montaje de la parte de las vías del tren al paso por el camino de las orucas. Las obras evitarán problemas como malos olores e insalubridad derivados del hecho de que las aguas residuales de la zona no se recogían desde hace años. La alcaldesa de Marchena ha valorado positivamente la realización de estas obras que se ejecutarán por importe de 300.000 euros. El problema que había era un problema de vertidos de la zona de la barriada de la estación, la oruca y la estación de Renfe. Estáis notando ahora mismo el olor que hay y es un problema de vertidos que no se recogieron hace años, que se tenían que haber entubado y no están al medio ambiente. Entonces era una asignatura pendiente que tenía el ayuntamiento de Marchena de resolver este problema. Y desde que entramos en el mandato, el consorcio a través de su técnico, de Juanjo, nos lo puso en conocimiento y le hemos dado muchísima prioridad dentro de los proyectos que el consorcio tenía que desarrollar aquí en Marchena. Es una inversión importante porque tiene que ver con la rotura literal de las vías del tren, las tienen que desmontar, meter unos cascotes o marcos de hormigón de casi 20.000 kilos, casi 20 toneladas cada uno. Y estamos hablando de unos 300.000 euros de costes de inversión. Bueno, pues el consorcio en colaboración con el ayuntamiento y por supuesto con Adif que ha dado todos los permisos, pues ya vamos a haber echado una realidad esa solución de ese problema, tanto de vertidos como de olores como de mosquitos, a toda esta zona vecinal de naves industriales y ganaderas y de toda la zona de la oruca. Y bueno, pues en ese sentido también muy satisfecha porque en este mandato hemos resuelto todos los vertidos de Marchena. Recuerdo que hemos eliminado el vertido del PEMAR, el vertido de carretera de parada y ya nos quedaba este, que era muy costoso, pero bueno, aquí estamos ya todos y gracias a Dios hoy se va a empezar ya a ejecutar. El técnico de Areciar, Juan José Lora, comenta a los pormenores técnicos de estas obras, que se realizarán en una franja horaria donde no pasará ningún tren. Sí, la complejidad que tiene esta obra es la cota, aquí tenemos la profundidad que tenemos de la lámina de agua, no podemos bajar más de lo que podemos y el espacio que hay entre esta profundidad y la vía del tren es tan pequeño que la única solución es cortar la vía del tren, abrirla tal cual, meter el marco de hormigón y volver a tapar. La complejidad de la obra es que el tren no se interrumpe, la obra está autorizada en la noche de mañana sábado al domingo, el último tren que pasa a las 11 de la noche del sábado abre la autorización para ejecutar la obra que tiene que quedar tapada y en servicio antes de las 7 de la mañana que pasa el siguiente tren. Todo colocado, supervisado por ADIF, tiene una vigilancia muy extrema porque además, algo que no sabíamos es que todas las vías del tren de España llevan una línea de alta seguridad que son cables de fibra óptica y ese cable tiene más valor incluso que la vía del tren, ese cable tiene una protección de alta seguridad y ese es el que más tenemos que controlar. Se va a tener que solucionar el tema del cableado y demás porque por ahí pasa lo que es la canalización de agua, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos que pasar por debajo, tenemos que apellar ese cable, ejecutarlo todo con la cota que tenemos antes y después, o sea, nosotros tenemos que poner el agua a la misma cota para que siga corriendo y rápidamente, hormigón en seco, volver a soldar las vías y con todo, todo vigilado por ADIF, o sea, tiene que estar nivelado, liberar tensiones, es una obra muy, muy especial. Finalmente, destaca la mejora global de las canalizaciones que se producirán una vez terminada la obra que evitará futuras inundaciones. El problema que había aquí era que toda esta zona de Marchena aparece un colector de un metro y medio circular y nunca se entubó porque el paso que hay debajo de la vía del tren mide 80 centímetros. Entonces, claro, cuando estuvimos estudiando esto no es solo entubar el tubo de 1.500, de metro y medio, es que hay que agrandar el paso que hay de la vía del tren. Fue el obstáculo principal de esta obra, la obra en principio pensábamos que iba a ser pequeña, que iba a ser una obra de 60.000 euros. Cuando lo estudiamos el problema es la inundabilidad, si ese tubo viene lleno esto inunda todo. Entonces, claro, por eso el marco que hay debajo de la vía del tren, estamos hablando de un marco de 3x1, doble, 18 toneladas y pico, y la idea es que aquí nunca ya evite inundaciones, además de quitar el vertido, el tema medioambiental, es que nunca se acumula aquí el agua. Después de abrir el tren está el arroyo natural, el arroyo natural que va a dirección al Galapagar. Sí, la tubería como hemos visto acaba allí, el tubo de metro y medio, a partir de allí se entuba hasta aquí, y este paso que es inferior, de menor sección que el tubo de metro y medio, es el que paralelamente ponemos el marco doble de 3x1. Bueno, el marco doble este es el que luego lleva un aliviadero y bala depuradora, y este hueco antiguo se va a quedar solo para las aguas de lluvia que se acumulen en esta zona. Este caudal lleva toda la vida, o sea, esto lleva desde que existe Alcantarillón Marchena, lo que con los años ha ido creciendo porque esto recoge toda la zona de la barriada de La Paz, Ciudad Jardín, Arenal y Caminos Loro, donde más crecimiento urbanístico ha habido y cada vez hay más caudal de aguas residuales. Vamos a evitar que se filtre el agua subsuelo, el problema medioambiental que conlleva, y ya va a ser totalmente una canalización legal, ¿no? Legal, o sea, ya a partir de ahora todas las aguas residuales de esta zona y las que nos quedan en Marchena van canalizadas hasta la depuradora cumpliendo el tema medioambiental. A partir de ahí, aquí lo único que hay es un alivio en tiempos de lluvia, calculado para cuando vengan unas aguas de lluvia, que con la caudal que se calcula se puedan aliviar los cauces, pero que a partir de ahora no va a haber ninguna filtración a subsuelos ni a cauces. En el momento en que esto se entube, desaparece todo el tema de olores, mosquitos, insalubridades, y ya esto queda entubado. Aquí no va a haber nada de aguas residuales, tan solo lo que veis aquí va a quedar totalmente tapado. ¡Gracias!